Pues buenos días muchachos. Buenos días. ¿De dónde vienen? De Colombia. De Colombia. ¿Qué andan buscando en Piedras Negras? Paso a un mejor futuro. ¿Un mejor futuro? Claro. ¿Sí? ¿Ya fueron a al río? Sí, fuimos y lo vimos ahorita. ¿Vienen de ahí? Sí. ¿Y qué les parece? ¿Está fácil? ¿No está fácil? ¿Según lo que ustedes vieron? No, ahí se ve difícil, ¿ya? Se ve difícil y complicado. Mejor esperar la cita. ¿Ya la están checando? Sí, señora. Ah, perfecto. Porque con la cita ya pueden entrar legalmente, ¿verdad? Sí, claro. Yo pienso que lo mejor es esperar la cita. El paso está muy complicado. Está militarizado, hay cerca de alambre. Está muy difícil el paso. Estuvimos viendo ahora y sí se ve complicado. ¿Están todas las patrullas, las camionetas de aquel lado esperando? No, no se puede ver. Hay helicópteros dando vueltas cerca al río, hay patrullas de aquel lado, hay ejército. De este lado de México no vimos. No vimos migración, no vimos ejército, pero de aquel lado sí está. Hay alambre de ese trenzado. Está muy difícil el paso hacia allá. ¿Vienen juntos los tres? Sí, sí, venimos juntos. ¿Sí? ¿Dejaste familia? Sí, claro. Mi familia era colombiana. ¿Hijos? Dos. ¿Cuál es tu idea al cruzar? Esto se hace por ellos, por la familia. Uno lo hace por la familia. ¿Qué piensas hacer allá? Trabajar. Trabajar y con el favor de Dios poder llevármelo, traerlo para acá. ¿Qué sabes hacer de trabajo? Bueno, yo he trabajado en construcción, sé de soldadura, trabajo la metalmecánica, también sé de metalmecánica, trabajo, también he trabajado el vidrio, lo que me salga. Estoy dispuesto a trabajar legalmente en lo que me salga. Muy bien. ¿Cuántos días hicieron, meses, para llegar a esta ciudad? Un mes llevamos ya. ¿Un mes? ¿En qué venían? En... este, primero llegamos hasta Panamá, en avión, y de ahí sí en puro bus, hacia acá. Y llegamos en tren aquí a esta ciudad. ¿Quién les dijo que vinían a Piedras Negras? Unos amigos que estaban por allá. Nos dijeron, no, para Piedras Negras y eso. ¿Hay gente del otro lado esperándolos? No. ¿No? No. Ok. ¿Dejaste familia, amigo? ¿Hijos? Uno solito. ¿Uno solito, con su mamá? Sí. ¿Qué piensas hacer al llegar a Estados Unidos? ¿Qué es lo primero que piensas hacer? Trabajar. Para pedirle un mejor futuro a mi hijo, ya que las cosas en el país están complicadas. ¿En qué piensas trabajar tú? Lo que me salga. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Trabajar en lo que sea, porque la verdad es que dejé a mi hijo allá y... La mamá en estos momentos no tiene un buen trabajo y estamos pasando por una situación mala. ¿Está fea la situación allá? Ya que todo está demasiado caro y el sueldo que uno tiene allá como mínimo no le alcanza absolutamente uno para nada. ¿Y qué idea tienes tú de Estados Unidos en cuanto a sueldos, trabajos? Pues amigos que tengo allá dicen que pagan muy bien y el problema es que de pronto ya uno haciendo plata allá, mandando para Colombia se hace siempre bastante, ya que el dólar allá siempre ha estado bastante alto. Muy bien. ¿Qué es lo que llevan en las mochilas? ¿Qué andan cargando? Bueno, no, aquí lo que traigo son mis documentos, el teléfono y eso. Como le dimos, estábamos aquí en el refugio, tenemos la mochila ahí y lo que llevamos es ropa. Ropa, lo que se puede... un peso liviano que no... que se puede uno movilizar rápido. ¿Sufrieron algún atentado en el camino, asalto? Bueno, con el favor de Dios, asalto no tuvimos, pero sí pasamos un episodio maluco en el Naranjal. Ahí sí vimos la cosa complicada con... Un venezolano que hizo un comentario y a los que están ahí, que son los que manejan el... No les gustó y hicieron un comentario fuerte, que todos nos asustamos. ¿Es difícil el tramo? Sí, sí, es muy complicado. No es fácil, no es fácil, la verdad no es fácil. El que quiera intentarlo o venirse así, tiene que pensarlo. Y si viene con familia, pensarlo mucho, porque en el camino se pierde mucho dinero. Porque uno coge un bus, pasa de que las empresas de buses saben de que no están dejando pasar los inmigrantes y a ellos les importa y a ellos les venden el pasaje. Y se monta uno en el bus y a 10 minutos de camino lo bajan y ya la plata se pierde, no responde nada. Hemos oído mucho ese caso de que lo suben al camión y los bajan muy rápido y solamente les cobraron. Vale 450 pesos el pasaje y se monta unos 10 minutos, lo bajan en la primera alcabala y te regresa. Entonces le toca uno regresar a ese pie o métese por el monte y darle la vuelta a la migración para poder pasar nuevamente cuando pasa. Volve a pagar nuevamente el pasaje que ya pagaste para que te sigan avanzando y te avancen 20 minutos como mucho o media hora y vuelve y te toca bajarte y volve a montarte en otro bus después de migración. Entonces se pierde mucho dinero. Sinceramente hemos perdido demasiado dinero con esa cuestión de que nos bajan de los buses. Es difícil la situación que están viviendo ustedes al buscar la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Solamente les deseamos lo mejor, que Dios los acompañe en el camino y que sea lo que sea, sea bien para ustedes. Muchas gracias muchachos, igualmente de Venezuela. Otra vez vuelvo contigo. Estás tramitando la visa. La visa no, es la cita para el paseo. Sí, estoy esperándola. Me dices que tienes un mes. Un mes aquí ya. Llego como 15 días, más o menos como 20 días perdiendo la cita. Ya fui para el río, veis como es. Ya fui, vi, tomé fotos, tomé videos. Y lo mejor es esperar la cita para entrar a llegar. Porque muchas personas no se aguantan porque la cita a veces no llega. Tienen mucho tiempo sin llegar. Se cuesta mucho, la gente se desespera demasiado. Hay mucha gente que cruza, hay mucha gente que pasa y hay mucha gente que regresa. Todo el mundo nos quedaremos con la misma suerte. Esperando la cita no tienes ella de cruzar. No. Nadando. Nadando. Si la cita no llega, nos tocará irme nadando por los lejos, al lado del río. ¿Por qué venir desde Venezuela a Piedras Negras? Mira, es, como le decía yo, yo venía por aquí, pero no, o sea, iba para Ciudad Juárez. Pero como se me complicó mucho, porque a mí me trapo yo un carro con otro amigo mío. Tengo una pierna hinchada, yo andaba en muleta y él me trapo yo un carro. Y vi la manera, y por aquí me vine, quedo más cerca y me vine para acá, más cerca, por este lado. Y no ha cruzado porque me da miedo, porque me corren, me pueden corretear, eso yo no camino muy bien. Tengo pies golpeados, entonces no puedo ir. Pero es que voy para adelante. Si, viste que del lado americano está lleno de camionetas. Sí. Esperando a que alguien cruce para... Para transportarlo por otro, para mandarlo para... Para mandarlo por otro lugar, ¿verdad? Sí, hay muchas personas que han mandado para Tapachula, desde aquí nos han mandado. ¿Tienes conocidos que han regresado? Sí, tengo conocidos que nos han mandado de ahí y nos han mandado para Tapachula. Hay personas que uno hasta un mes, un mes y pico ahí preso, los pasan o los mandan para atrás. Es difícil la situación. Sí, es difícil, pero nada es difícil, para Dios no es nada difícil. ¿Tienes mucha fe? Mucha fe. Desde que llegué, desde que vine a salir de mi pueblo, tengo mucha fe. Llegando a Estados Unidos, ¿qué piensas hacer? Primero, darles gracias a Dios por darme la oportunidad de conocerlos de Estados Unidos y trabajar por mi familia, porque a eso vine. Pues yo tengo hijos, tengo familia, para darles una mejor vida. ¿En qué piensas trabajar? En lo que sabes. ¿Sabes hacer? Yo sé de construcción, sé de electricidad, todo un poco así yo. Entonces, lo que me ponga Dios para hacer, para tener el sustento de cada día. Muy bien. ¿Qué pertenencias cargas contigo? Yo, lo que cargo es una ropita, cédula, pasaporte, más nada lo que cargo. ¿Tus papeles? Mis papeles. Y con Dios por delante, primero. ¿En qué llegaste hasta acá? En tren. ¿En tren? Sí, porque no tenía plata para llegar en el cabrón. ¿Tuviste dificultades en el trayecto? Sí, tuve muchas. Casi que me iban a robar, pero Dios es grande y no nos pasó nada. ¿Vienen más personas contigo? Sí, otro primo mío que está ahí adentro. Ok. A los dos nos atropelló y él está adentro. ¿Cómo le han hecho para vivir un mes aquí en la ciudad? Gracias a Dios, a la casa del inmigrante, la señora, la directora es muy buena, uno tiene buen corazón. Y esa señora tiene un buen corazón y ayuda mucho a las personas. ¿Les han dado comida? Sí, han dado techo, comida, de todo. Gracias a ella estamos aquí. ¿Están haciendo algún tipo de labor, trabajo aquí en la ciudad? No, aquí no estamos trabajando. Yo estoy ayudando allá adentro en lo que se pueda, en la comida, en la cocina. Pero esta señora, esta mojita es demasiado buena, tiene un buen corazón. Que Dios la siga bendiciendo y que todas las personas que lleguen, que vayan para los Estados Unidos, aporten un granito de arena. Porque aquí pasaron mucha gente y no se acuerden, cuando estén en los Estados Unidos se olvidan de la gente. Porque vienen muchos amigos atrás de nosotros. Y yo quisiera que todo el mundo llegara a este mensaje, que cada persona que va por los Estados Unidos, le mande una monedita a la madre para que ayudemos a otros inmigrantes que vienen atrás de nosotros. Claro que sí. Y pues que Dios guíe tu camino. Amén. Que consigas tu cita y que todo lo que venga para ti sea para mejorar tu vida. Amén, mi amor. Muchas gracias. Gracias.